Continuamos, de ordenanza, sobre el régimen de categorización y funcionamiento de alojamientos turísticos temporarios particulares en el municipio de Montecaseros. Visto la ley nacional 25.997 y la ley provincial 6.309, actividad turística de la provincia de Corrientes, considerando la creciente demanda turística, el carnaval artesanal, el parque termal y la triple frontera, atraen un número cada vez mayor de visitantes, lo que exige una regulación adecuada de la oferta de alojamiento. La importancia del turismo como motor de desarrollo económico, el turismo es una de las principales actividades económicas de la región, por lo que su desarrollo sostenible es fundamental para el crecimiento de Montecaseros. La necesidad de preservar el entorno natural, la belleza natural de Montecaseros, es uno de sus principales atractivos turísticos, por lo que es necesario garantizar su protección a través de medidas adecuadas. El presente proyecto de ordenanza, al establecer un marco regulatorio claro y transparente para los alojamientos turísticos temporarios, busca potenciar el desarrollo turístico sostenible de Montecaseros consolidando su posición como destino turístico de relevancia regional. Fundamentos clave. Mejora de la calidad turística. La categorización de los alojamientos garantiza estándares mínimos de calidad, lo que redunda en una mejor experiencia para los turistas y contribuye a posicionar a Montecaseros como un destino turístico de calidad. Protección del consumidor. Al establecer requisitos claros y obligatorios, se protege al consumidor garantizando que los alojamientos cumplan con las normas de seguridad, higiene y habitabilidad. Promoción de la competencia leal. La categorización fomenta la competencia leal entre los prestadores de servicios turísticos, incentivando la mejora continua de la oferta. Preservación del entorno natural y cultural. Al incluir requisitos ambientales y culturales en la categorización, se contribuye a preservar el patrimonio natural y cultural de Montecaseros, asegurando un desarrollo turístico sostenible. Generación de ingresos. La ordenanza puede generar ingresos adicionales para el municipio a través de tasas y permisos, los cuales pueden ser destinados a la promoción turística y a la mejora de la infraestructura. Fortalecimiento de la imagen de Montecaseros. Una oferta turística regulada y de calidad, contribuye a fortalecer la imagen de Montecaseros como un destino seguro, atractivo y confiable. Fomento del desarrollo económico local. El turismo es una actividad generadora de empleo y riqueza, por lo que la regulación de los alojamientos turísticos, contribuye a fortalecer la economía local. Por ello, la Municipalidad de la Ciudad de Montecaseros, reunida en Consejo, ordena, artículo primero, adherir a la Ley Provincial número 6.309, Actividad Turística en la Provincia de Corrientes. Artículo 2, establecer un régimen de categorización y funcionamiento para los alojamientos turísticos temporarios en la Ciudad de Montecaseros, a fin de garantizar la calidad de los servicios prestados, la seguridad de los turistas y la preservación del entorno natural y cultural. Artículo 3, ámbito de aplicación. La presente ordenanza se aplica a todas las personas físicas o jurídicas que alquilen, exploten o administren, de manera habitual o eventual, inmuebles destinados a alojamientos turísticos por periodos inferiores a 30 días consecutivos. Artículo 4, definiciones, alojamiento turístico temporario, todo inmueble, mueble o instalación destinada a brindar alojamiento a turistas por periodos inferiores a 30 días consecutivos. Categoría, clasificación de los alojamientos turísticos temporarios en función de los servicios y comodidades que ofrecen. Prestador de servicios turísticos, toda persona física o jurídica que brinde servicios turísticos complementarios a los alojamientos, como ser guías de turismo, agentes de viaje, agencias de viaje, etc. Artículo 5, categorización. Se establecen las siguientes categorías de alojamientos turísticos temporarios. Categoría básica, alojamientos que cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, higiene y habitabilidad establecidos en el anexo 1 de la ordenanza 2344-16. Categoría estándar, alojamientos que, además de los requisitos básicos, ofrecen servicios adicionales como limpieza diaria, cambio de sábanas y toallas y a mentiles. Categoría superior, alojamientos que, además de los servicios de las categorías anteriores, ofrecen servicios personalizados como room service, concierge y equipamientos de lujo. Categoría ecoturismo, alojamientos que promueven el turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Artículo 6, registro y habilitación. Todo alojamiento turístico temporario deberá registrarse en el registro municipal de alojamientos turísticos y obtener la correspondiente habilitación. Artículo 7, fiscalización. La municipalidad, a través de las áreas competentes, realizará inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de la presente ordenanza. Artículo 8, sanciones. Se establecen las siguientes sanciones para los infractores de esta ordenanza. Apercibimiento, multa, clausura temporaria o definitiva del establecimiento. Artículo 9, fondo municipal de turismo. Se crea un fondo municipal de turismo con los recursos provenientes de las tasas y multas establecidas en la presente ordenanza, destinados a financiar acciones de promoción turística y mejora de la infraestructura turística. Artículo 10, de forma. Firmó a los concejales Pantanetti, Mesa, Maroni, Retamal, Sánchez, Juan Manuel, Ramírez, Fioravante. Sí, concejal Pantanetti, tiene la palabra. Como sabemos, el turismo se ha convertido en una actividad económica de gran relevancia en Monte Casero y en toda la región, pero falta una regulación específica para el tema de los alojamientos temporarios. Y eso hace, esa situación hace que haya una informalidad en este tema que afecta tanto a los prestadores de servicio como a los turistas. Lo que este proyecto pretende es ser un puntapié para poder ordenar este tema en el sector turístico y además para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes. También este proyecto de ordenanza se alinea con las normativas nacionales y provinciales. La normativa nacional está regida por la ley 25.997 y la normativa provincial por la ley 6.309, que es del año 2014. Previo a esto, no existía una ley de turismo en la provincia de Corrientes, solo había un decreto del Ejecutivo Provincial, era el decreto 530, si no me equivoco, barro 80. Del año 1980, que ya era demasiado antiguo para esta nueva etapa, para estos años, ¿no es cierto? Entonces, se presentó el proyecto de ley y fue sancionada en el 2014. Por eso, el municipio no estaba adherido a esta ley, por eso en la primera parte de la ordenanza se propone que el municipio se adhiera a esta ordenanza. Estas normativas lo que hacen es promover la regulación de la actividad turística y además la creación de las condiciones para el desarrollo sustentable. Así que, bueno, creo que es algo que debemos tener, ya que el desarrollo de Montecasero se está dirigiendo hacia la parte turística. Es importante, como decía la ordenanza, tanto para la imagen de Montecasero como un lugar turístico, como también para ofrecer una seguridad a los turistas que vienen a visitarnos. Muchas gracias, señor presidente. Sí, consejal Ramírez. Esta ciudad es tan linda, tiene tanto para ofrecer. Falta explotarlo, eso no hay duda, pero me gustó mucho esta ordenanza y sugiero que si queremos hacer una ciudad turística con todo el plan económico que mueve el turismo, porque básicamente eso es muy importante, tenemos que tratar a la gente que venga como corresponde. Entonces, me gustaría que esta nota se pueda enviar, esta ordenanza, perdón, se pueda enviar una copia o comentarlo en su momento con la chica esta de Cusinato, Agostina. Ella estuvo trabajando mucho en tema de alojamientos y demás junto con su equipo. Así que ella nos puede decir si hay algo que vio y demás para hacer que arreglar algo de la ordenanza. Así que, bueno, gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejal Ramírez. El proyecto de ordenanza pasa a la Comisión de Legislación y Turismo.